Vamos a ver ahora la fórmula semidesarrollada y recuerda entonces que en la fórmula desarrollada lo que vamos a mostrar es los átomos de carbono y los enlaces que hay entre carbono, carbono. Aquí está, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 átomos de carbono y acompañando al elemento C que nos indica que hay un átomo de carbono allí, no olvides colocar los enlaces simples, va a estar el hidrógeno en este caso porque está enlazado con átomos de hidrógeno y en el subíndice indicaremos la cantidad de átomos de hidrógeno que están enlazados con este átomo de carbono. Aquí están enlazados 3, aquí 2, 2, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno, 2 átomos de hidrógeno y aquí están 3 átomos de hidrógeno enlazados con este átomo de carbono. Si te puedes dar cuenta, viste que es muy parecido la estructura, ya cuando logras entender de qué se trata, puedes identificarlo fácilmente. Y este es el objetivo del curso, que puedas identificar de manera fácil los alcanos lineales. Ya después para otro curso, ya te vas a dar cuenta que estas cadenas ya no son lineales, sino que tienen ramificaciones. Ya es un poco más complejo, pero igual, una vez que lo explique fácilmente, vas a poder entenderlo. Entonces busca el siguiente curso, que es de alcanos ramificados. Bien, perfecto. Entonces ya trabajamos con la fórmula semidesarrollada del hectano. Bueno, vamos a ver... Gracias. 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 Gracias.